En la Universidad de la Frontera se dio inicio al programa Proenta 2017 de esta casa de estudios, en el cual estudiantes de enseñanza media y básica pueden postular a cerca de 50 talleres. Los jóvenes de 11 comunas pertenecientes a establecimientos municipales pueden optar a estos planes que refuerzan las habilidades del ámbito académico. En total son 300 los beneficiados que pueden recibir conocimientos en diferentes asignaturas acorde a sus propios intereses. Bueno, hoy día es una tremenda oportunidad para que los niños y niñas conozcan la oferta académica que tiene Proenta UFRO para ellos. Hay más de 50 cursos y talleres ofertados. Ellos tienen la oportunidad de elegir aquellos que se ajusten más a sus intereses, a los temas que ellos quieren aprender, a sus expectativas. Están pudiendo hoy día conversar con las profesoras. Los docentes de este programa, a través de su experiencia, impartirán durante todo el año las diferentes clases en talleres que son elegidos por los propios alumnos. A mí me parece fabuloso que el niño tenga opción de poder escoger lo que le gusta. Así debería ser siempre. Por lo tanto, uno se esfuerza en mostrar lo mejor de cada curso y taller para que te escojan. En definitiva, cuando tú haces un curso-taller es porque un estudiante te dijo a su manera que le interesa lo que tú estás haciendo y lo que tú le propones. Los niños fueron los más entusiastas, despejando sus dudas con los propios profesores que atendieron de manera personalizada en cada uno de los stands dispuestos en la oportunidad. Bueno, esta feria siempre se muestra en cursos interesantes y uno se divierte mucho viendo las novedades que trae todo el año pronto. Y me gusta mucho venir aquí. Muy entretenida, muchas cosas llamativas y eso. ¿Qué cuentas que presentan en el film de la canción? El de Pablo Neruda, de mi blog, eso. Muy bonita, están bonitas las cosas. Me gustaron algunos talleres y cursos. El programa educacional para niños, niñas y jóvenes con talentos académicos de la Universidad de la Frontera, Proenta UFRO, es una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas que presentan una alta motivación por aprender y un alto potencial intelectual. Gracias.